Ahora yo digo una cosa Vicky, esto es un proyecto que Gustavo Petro ha dicho en su propuesta que llevará al Congreso. Yo hoy tengo que ser enfático en algo y es que aquí todo no se lo vamos a achacar completamente a Petro. Aquí los congresistas también tenemos una responsabilidad Vicky y es que a Petro se le pueden ocurrir 20.000 locuras, pero el Congreso tiene que ser responsable de saber si avala o no esas locuras. Esta propuesta llegará al Congreso con seguridad, tratarán de endulzar a muchos para que la aprueben, pero Colombia tiene también un deber y es poner el ojo sobre cuáles congresistas van a aprobar una cosa como estas. Que el ahorro de los colombianos sea tomado por el gobierno para manejarlo a su acomodo. Entonces yo creo que ahí nosotros como congresistas tenemos también una tarea y un deber y una obligación y es si el presidente quiere coger los ahorros de los colombianos, nosotros como congresistas tenemos que impedirlo. Y no hablemos solo de los congresistas, hablemos de los banqueros. Habrá banqueros que se van a arrodillar, irán a hacer lo mismo algunos que hicieron los fondos de pensiones y al final los fregados son los colombianos. Esa es una pregunta que también hay que hacerse, senador J.P. y es que el empresariado tendría, los banqueros tendrían que mantenerse firmes, ¿no? Sí, sí, hay que hacer una voz de alerta también porque pues, bueno, a muchos no les gusta que hagamos esta comparación con países vecinos, pero en Venezuela ocurrió que en un principio cuando Hugo Chávez llega a la presidencia grandes, poderosos terminaron aliándose y creyendo en este hombre y es lo que ha venido sucediendo en Colombia que ha salido a la luz esos acuerdos que han llevado a cabo en el tema de las pensiones, en el tema de la salud y yo espero que pues en este tema los banqueros no vayan a ser cómplices de algo que después les pueda traer muchas consecuencias y sobre todo el país terminará pagando por estos acuerdos que hagan entre el gobierno y estos poderosos que manejan la economía en Colombia. Se comprueba lo que mucha gente ha alertado sobre el famoso socialismo y es que en campaña prometen darle a la gente, pero una vez llegan al gobierno empiezan a quitarle. Entonces, ese subsidio que tenían los colombianos en medio del combustible, por medio del combustible, se los quitaron. Ahora les han quitado el tema de subsidios de vivienda porque lo que estaba funcionando, a ellos les pareció que no funcionaban y lo quitaron. Los jóvenes que estaban esperando una respuesta de lo que mencionaba anteriormente en la ampliación de cupos universitarios no se la dieron. Y así han ido quitándole en las pensiones, por ejemplo, el tema de las pensiones, esa reforma pensional que fue aprobada, claramente escoger la platica de las pensiones para ellos darle un uso de regalar, de derrochar a través de subsidios sin una responsabilidad futuro. Así mismo entonces lo van a hacer con los ahorros de los colombianos. Entonces tocan la salud, tocan las pensiones, tocan la vivienda, tocan el empresariado y ahora van por los ahorros. Esa es la mayor muestra de lo que representa el socialismo en Latinoamérica y que Gustavo Petro quiere replicar en Colombia.